Cada 9 de junio se conmemora al guatemalteco Miguel Ángel Asturias, escritor y premio Nobel de Literatura. Por eso hablaremos de tres de sus obras. Una historia de fantasía comienza con la cama de sal del hombre que lo tenía todo, 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 quien después se encuentra con el gran chilabaco, el rey sapo, que le abre su corazón. Es así como el lector emprende un viaje a través del tiempo y del espacio, subido en las zapatillas saltarinas. Irá desde Roma de los Papas al Circo de Babilonia y del exótico Egipto al Bosque de los Aguacatales. Aunque el hombre que lo tenía todo, todo, todo se vuelve cada vez más rico, le hace falta cumplir un deseo, conseguir la semilla del aguacate para su hijo. Alumbra, alumbre de alumbre, luzbel de piedra alumbre. Así inicia una de las más destacadas obras del guatemalteco, El señor presidente, un referente para la literatura latinoamericana. La novela narra cómo la naturaleza de la dictadura daña a la sociedad. Los principales temas son abuso de poder, violencia, injusticia social y corrupción en el gobierno. Y aunque no se sitúa al lector en un lugar físico, se presume que está inspirada en Guatemala. Entre las serenatas del sombrerón y las cadenas que arrastra el cadejo, llega una obra con la que destacó Miguel Ángel Asturias entre los escritores franceses, Las leyendas de Guatemala. Estas son parte de la tradición oral del país y en esta obra el lector se atrae por la fascinante magia de estas historias. El trabajo del novelista es hacer visible lo invisible con palabras. Miguel Ángel Asturias Para Noticier Guatevisión, Fátima Herrera Para Noticier, Fátima Herrera S Iván Asturias Para Noticier Guatevisión, Fátima Herrera